Ando borracho mi viejo Por un dolor que clava en mi alma Ando borracho mujer Porque tu amor me robó la calma Tanto en vez de llorar Porque tu amor me atormenta Quiero calmar el dolor Y tu pasión no me deja Por ti mi vida daré Soy macho y no me rajo Borrarte del pensamiento No puedo porque te quiero Si tomo siempre mezcal Para olvidar esta pena Quiero también divagar Porque tu amor ya me dio condena No puedo más aguantar Por eso vivo en tu mano Hasta que vuelvas a mí Entonces también yo cantando No puedo más aguantar